Atención a todos los fanáticos del fútbol y de las emociones extremas, Bet524 tiene dos promociones imperdibles para ti. Promoción Champion, ¿quieres disfrutar de una deliciosa comida junto a una ronda de birras mientras ves la Champions League? Bet524 te lleva a ti y a un amigo, solo tienes que participar y ganar visitando nuestra página web o escribiendo directamente algo a ti. Si eres fanático de las motos no puedes perderte nuestra promo, llévate una moto 0 kilómetros por cada jugada de 10 dólares que realices en las taquillas de Bet524. Ganas un ticket para participar en el sorteo, no pierdas tiempo y aprovecha estas promociones únicas. Estás visitando Bet524.com y vive la emoción del deporte. Una vuelta al óvalo, listas las competidoras, partidas en el clásico aviación militar bolivariana, temporada oficial 2023, Jackie Designs con Michael Ibarra por dentro, a la punta ataca Paomi Polis, mi chiquitina por el centro, por fuera lo está haciendo la número 6 de Queen Nani, girando la primera curva, la curva de la veterinaria, en el quinto está corriendo por el centro de la pista, Daniela Roner ataca ahora a Vasallante y se acomoda en el tercero, dejando a mi chiquitina en el cuarto, en el quinto Lady Rossi sexta, Daniela Roner en el séptimo aparece de Queen Nani, se queda Ambrosia en el último lugar. Salen de la primera curva, van a la recta de las caballerizas, los primeros 400 metros en 24 segundos, tres quintos, clásico aviación militar bolivariana, Paomi Polis está dominando la carrera con el Pocho Lugo, insiste por el centro, Jackie Designs para el segundo, en el tercero a Vasallante, en el cuarto Lady Rossi, al quinto viene a tres cuerpos Daniela Roner, luego trata de aproximarse mi chiquitina, avanza bien por la parte exterior Ambrosia y se está quedando de Queen Nani en el último lugar, los 800 en 48, tres quintos, Jackie Designs por fuera, Paomi Polis por la parte interior, a la expectativa Vasallante con José Alejandro Rivero en el tercero, para el cuarto viene avanzando Lady Rossi, desde el fondo trata de mejorar Ambrosia, por la parte exterior de la pista cuando vienen a la acción de la última curva, gira en la última curva, enderezan en la recta de las emociones y agarró pase de baranda, a Vasallante por la parte interior y se viene a dominar el clásico aviación militar bolivariana, Daniela Roner, mejor un poco desde el fondo, vuelve Jackie Designs y por fuera Lady Rossi, pero a 100 metros para la meta, luce inmensa en el clásico aviación militar bolivariana, a Vasallante y no puede perder, ganó a Vasallante, segunda está entrando Daniela Roner, tercera Lady Rossi, cuarta está arribando de Queen Nani, quinta Paomi Polis, luego estamos viendo a la yegua Ambrosia con Jackie Designs y mi chiquitina en el último lugar. Con una sola apuesta podrás sentir lo que otros no pueden, cada instante, cada gesto, cada mirada, multiplica tu emoción. Te dejas llevar por la emoción, multiplícala con apuestasarroyal.com ¡Gracias!